¿Estás listo? En este último parche hablamos del 3.12.1, lo hemos probado y la experiencia no fue tan grata como esperábamos, pero te lo vamos a contar en el video de hoy, así que quédate, disfrutalo, dale, vamos. 3.12.1 Depende también en lograr que los jugadores obtengan una experiencia realmente agradable, será el primer evento a gran escala de muchos otros, como ya te hemos contado en videos anteriores, para que los jugadores tengan una experiencia satisfactoria tuvieron que lograr un equilibrio en diferentes aspectos, los que incluyeron obviamente a las grandes naves, su armamento, escudos, dureza del casco y otros aspectos. Los jugadores solían atacar a estas naves capitales con naves como la Eclipse o Retaliator, ya que estas cuentan con torpedos de gran tamaño, y naves como la Idris por ejemplo no tenía o ofrecía reacción alguna ante estos ataques. Ahora, entre algunas de las nuevas características que tendrán estas enormes naves, veremos que podrán defenderse de una manera más razonable y efectiva cuando sufran dichos ataques. Incluso han estado trabajando para que, según de qué nave se trate, esta reaccione de una forma particular, logrando que por ejemplo, digamos la Idris, con su enorme Rai Gang, no ataque a una nave pequeña como podría ser una Bukanir, sino que busque un objetivo más grande, en el cual hacer más efectivo ese poder de fuego que obtendrá de su arma delantera. Aún continúan trabajando en diferentes aspectos relacionados con el armamento de estas enormes naves, y nos dicen que cuando todo esté listo cada una de estas grandes naves, tendrá un armamento específico que la va a distinguir de otras. Luego nos hablaron del nuevo sistema de escudos, que tanto hemos visto con el correr del tiempo en diferentes Insight y Star Citizen Light. En este caso, la Idris y la Javelin ya los tienen implementados, y harán su estreno en el flamante evento de Xenothrit, durante el parche 3.12.1. Bueno, lo de estreno ya se hizo en la PTU, pero sigamos adelante. El nuevo sistema de escudos se añade mejor a la nave, tomando y adaptando la forma de esta en toda su figura. El viejo sistema de escudos, o mejor dicho, el sistema de escudos actual que vos tenés en tu nave, sobresale de esta alejándose de su forma y creando una especie de cápsula, podríamos decir, la cual no se termina de adaptar a las formas correctas de la nave. Ahora con este nuevo sistema, han logrado acercar el escudo al casco, y pueden regularlo como quieran, haciendo que este se adapte no solo a la nave, sino a la zona donde recibe el daño. Ojo, esto último no es un detalle menor. ¿Cuántas veces estuviste batallando y no podías ver nada por los reflejos que generaba el escudo? Bueno, ahora con este sistema, solo surgirá el efecto donde se genere el daño. Además de esto, y a diferencia de lo que sucedía con los escudos viejos, los efectos causados por las diferentes armas también diferirán unos de otros al momento del impacto, haciendo que las ondas de choque, por ejemplo, de un arma de tamaño 3, sean pequeñas, y las de una de tamaño 7 sean ondas más grandes, las que además van a demorar más en disiparse. Otro detalle que además ayudará mucho al jugador serán los colores que presentarán los nuevos escudos, y creo que esto resultó algo obvio a simple vista, ya que cuanto más impactemos en un mismo lugar, más rojizo se irá poniendo, lo que significará que en esa zona el escudo caerá en cualquier momento. Ahora bien, de momento, como te conté al principio, esto solo está aplicado a la Idris y la majestuosa Javelin, pero en un futuro próximo se irá implementando a todas las naves, por lo que, bueno, será cuestión de tiempo y paciencia. Cambiando de tema, fueron entregados los Flares o Recompensas para suscriptores del mes de febrero. Estas Recompensas fueron los cascos llamados Neoni, los cuales, según nos dicen, están inspirados en monstruos y culturas guerreras de antaño. Estos cascos vienen en tres versiones. En color rojo encontramos el Neoni Tengubi, en color blanco el Neoni Ona, y en color verde el Neoni Yami. Si sos suscriptor de clase Centurión, vas a recibir la versión roja, y si sos Imperator, el casco rojo más el blanco. Y si te gustó la versión del casco verde, vas a tener que poner unos dólares en la tienda de suscriptores. La nave del mes de febrero para suscriptores será la Nomad, y la serie 100 de Origin será la nave que podrás obtener si sos suscriptor con algún descuento. En otro orden de cosas, el parche 3.12.1 ya se encuentra en su estado live, y luego de probarlo durante unas cuatro horas, realmente hemos obtenido una pobre performance en cuanto a rendimiento y obviamente muchos bugs, que también terminan arruinando la experiencia de juego. Recordemos que en este parche no solo han quitado de la mar, sino que las instancias o servidores han bajado de 50 a 40 jugadores. Esto último no es un detalle menor, ya que con ello se ha buscado un mejor rendimiento, el cual sigue brillando por su ausencia, ya que por momentos el pop-in, el desync y la caída abrupta de FPS es notoria, haciendo como te dije antes, que se arruine la fabulosa experiencia que a veces se logra obtener en este maravilloso universo de Star Citizen. Esta merma que refiere a la cantidad de jugadores por servidor, no solo afecta a los eventos que la comunidad lleva adelante en ciertos momentos, sino también al evento que el mismo SIG ha propuesto, involucrando a todos los jugadores que forman parte de una instancia. Realmente en esto último quisiera hacer una catarsis algo más extensa, pero la voy a dejar para un próximo video, confiado en que todo va a mejorar y que la autocrítica o el baño de realismo puertas adentro de SIG se haya concretado. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado y sobre todo informado, ya sabes que de ser así podés dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo y si no estás suscripto siempre estás invitado a hacerlo. Recordá que podés seguirnos en nuestro canal de Twitch, siempre también te invitamos ahí a participar de los directos y ahora sí, nos vamos. Como siempre deseándoles a todos una muy buena y gran vida y ya saben, comandantes, ciudadanos, ciudadanas, si salen al verso, cuídense, sean legales y huelen seguro. Adiós.